La gran historia de Herjai está peligrando, y en este video te cuento cuál es el motivo para que esto suceda. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NotiNovelas. El día de hoy quiero hablarles sobre una crisis terrible que está pasando en una de las producciones más grandes de Turquía en los últimos tiempos, debido a que dos miembros importantes de la serie decidieron abandonarla tras el episodio número 33 original en Turquía. Estamos hablando de los directores Jenka Ji y Ben Altairi, quienes trabajaron arduamente desde el episodio número 1 y se están retirando de la serie alegando que lo hacen por cansancio. Sin embargo, la prensa turca especula que existirían otros motivos para que esta decisión se haya tomado. Entre lo más sonado tras esta decisión es el hecho de que Herjai tendría una tercera temporada, pero todo indicaría que los directores de la serie no estarían de acuerdo con esta decisión, ya que al parecer ellos piensan que una tercera temporada no es viable. Pero debido al gran éxito que está teniendo la serie, la producción quiere continuar con las grabaciones para aprovechar al máximo el furor que causa Herjai. El reemplazo de estos dos directores aún no está claro, pero un nombre que ha sonado mucho estos días es el del director Baris Joss, quien es un director reconocido por grandes series como El secreto de Feriha y Amor Prohibido, series turcas que han tenido un gran éxito pero un final devastador para todo el público. Esto definitivamente causa sentimientos encontrados en todas las personas, ya que sabemos que las grandes historias de El secreto de Feriha y Amor Prohibido son series que han cautivado no solo al público turco, sino también al público a nivel mundial. Pero el desenlace ha sido trágico en ambas series. Además de esto, la idea de una persona nunca concuerda con la idea de otra. El último caso conocido de un cambio así fue el de Pájaro Soñador, la serie turca que triunfó a nivel mundial y catapultó a sus actores Jan Yaman y Demedozdemir a la fama mundial. Pero tras la finalización de su primera temporada, no se llegó a un acuerdo con el guionista principal, por lo que él decidió dejar el proyecto para la segunda temporada. Esto al parecer no afectaría en nada a la serie. Sin embargo, el público se dio cuenta rápidamente de que la idea original del proyecto está siendo cambiada. La historia no seguía el mismo rumbo debido a que obviamente ahora estaba en manos de otra persona llevar y continuar la historia de Amor de Sanen y Jan. Espero de todo corazón que la serie Heriai siga teniendo el éxito que ha tenido hasta ahora. Pero si en caso no fuera así, es necesario que todos aquellos que seguimos esta superproducción empecemos a hacernos la idea de que el final podría estar cerca. Y teniendo a un director como Barry Joss, lo más probable es que nos tengamos que enfrentar a un final trágico. Para nosotros es duro pensarlo, pero sabemos que siendo series turcas es una posibilidad muy grande. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas al respecto de esto? ¿Crees que el final de Heriai está cerca? ¿Te gustaría ver una tercera temporada de la serie? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a compartirlo en tus grupos de Facebook y redes sociales favoritas. También recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal. Para hacerlo, solo tienes que presionar sobre el logo que aparece en pantalla y luego suscribirte. Además, te invito a ver este otro video donde te cuento 10 cosas que de seguro no sabías sobre la gran serie Heriai. Muchas gracias por vernos. Me despido hasta un próximo video de tu canal NotiNovelas.